Soy María Jesús Delgado, la presidenta de Parkinson Burgos y llevo 25 años en la asociación. Una asociación que empezó por la necesidad que yo tenía de saber qué era el Parkinson. Se lo diagnosticaron a mi madre y puse un anuncio en el diario de Burgos. Llamaron 11 personas e hicimos los estatutos de la asociación Parkinson Burgos. Desde entonces, el objetivo es mejorar la calidad de vida de estas personas, ya que es una enfermedad crónica, degenerativa, invalidante, que crea mucha dependencia, porque ahora tenemos usuarios con Parkinson hasta de 90 años. Entonces, claro, también se van sumando otras patologías, pero terminan muy dependientes. El día a día en la asociación de Parkinson lo llevan 18 trabajadores, que desde hace 25 años se ha ido ampliando esa plantilla. Ahora mismo somos, además de trabajadora social, educadora social, hay dos fisioterapeutas, dos psicólogas, terapeutas ocupacionales, auxiliares de centro de día, además de gerente y administración. Entre todos ellos se llevan a cabo diferentes programas que están centrados en mejorar la calidad de vida tanto de los usuarios, de personas que tienen Parkinson como de sus familiares, importantes sus cuidadores también. Desde fisioterapia lo que tratamos es conservar la movilidad y las capacidades físicas. La gente que tiene esas capacidades físicas, que tiene buena movilidad, o intenta recuperar también algunas cosas que ahora mismo no se pueden hacer. Mi nombre es María Encarnación Gallego Tregueros, soy usuaria del centro de día de Parkinson y estoy encantada de serlo, porque yo no tengo Parkinson, tengo una enfermedad que tiene síntomas parkinsonianos y me han acogido extraordinariamente. Y en mi caso, por ejemplo, en la hipertensión de rodilla, casi casi lo he recuperado. Poco a poco me he ido encontrando los trucos para ir haciendo las cosas. Hay programas del día a día, muchos usuarios vienen todos los días, alrededor de entre 100 y 150 personas vienen a diario durante toda la semana a dar tanto terapias individuales como terapias grupales. Mi nombre es Félix Hernando, estoy en la asociación de Parkinson, 16 años, hace ahora en octubre, y estoy muy contento. Antes venía por las tardes y venía a tres días a la semana, y ahora es toda la semana en la mañana. Yo me llamo Serafil Mínguez, estuve 30 años en Caja de Burgos, trabajando, y ya al último me diagnosticaron el Parkinson, me hablaron muy bien de la asociación, y me costó mucho en venir, me costó un año, pero después vine a la asociación y estoy muy contento, porque hay muy buena gente, como digo yo, de la señora presidenta, directora, hasta los últimos que somos nosotros, buena gente. En el día a día tenemos tres furgonetas con tres conductores que acercan a personas de todo Burgos y de la provincia a los usuarios aquí al centro. Ese transporte está financiado en parte por la Fundación Gutiérrez Manrique, Fundación Caja de Burgos, desde hace muchísimos años. Lo que intentamos desde la asociación, ya que es una enfermedad que no tiene cura, intentamos detenerla. Es una enfermedad que si te dejas, te abandonas, la enfermedad avanza mucho más rápido. Uno de los programas que tenemos es un programa de ocio. Hacemos actividades diferentes que les sacan del día a día, les mantienen activo, hablan con otros familiares, sociabilizan. Tenemos grupos de ayuda mutua, tanto para familiares por una parte, como para usuarios, en los que son ellos mismos los que vienen alguna tarde a lo largo del mes, o prácticamente se hacen todos los meses, y entre ellos se ponen en común los problemas que pueden tener. ¿Quién va a entender mejor a una persona con Parkinson que otra persona con Parkinson? ¿Quién va a entender mejor a un cuidador que otro cuidador? Y la verdad es que estos 25 años, si hay que resumirlo de alguna manera, 25 años después solo puedo decir que he recibido mucho más de lo que he dado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!